Número dos, material, esta es el barbeo traducido de la divisa y de camisa. Número tres, este conserva la nariz y la barba, pero la divisa perdió a menos. Número cuatro, este no se sabe a quién pertenece, pero la divisa es conocido que pertenece al faraón Jafra, aunque frena. El faraón de la tierra mediodía. No se sabe a quién pertenece.